Debido a la fuerte crisis que está sufriendo la televisión abierta en nuestro país en estos momentos, las dos cadenas más grandes han tenido que recurrir a todo tipo de propuestas televisivas para tratar de subir el rating, desde renovar programas populares hasta traer talento de la competencia, hemos visto de todo. Una de las apuestas más fuertes que Televisión Azteca está haciendo en este momento, es la de revivir uno de sus programas más exitosos, pues hace poco la televisora anunció que el reality show La Academia volverá a las pantallas este año. De acuerdo con información de TPNOTAS, los ejecutivos de Televisión Azteca ya han escogido a los famosos intérpretes que fugirán como jueces de la competencia, así como al productor que estará encargado de llevar el programa. Según esta información, se espera que Nicky Ham, Pedro Fernández y Ari Boroboy, formen parte del panel que se encargará de evaluar las interpretaciones que los participantes realicen sobre el escenario. Asimismo, se reveló que el productor a quien la televisora le encargará este importante proyecto es el mismo que actualmente lleva las riendas de todo un show, programa en el que participan Anete Kuburu, Roger González y Laura G. Asimismo, se rumorea que la cadena está en negociaciones con Spotify para que todas las canciones que se presenten durante las emisiones estén disponibles para ser escuchadas de inmediato. Los ejecutivos de Televisión Azteca esperan que esta nueva edición de la Academia resulte igual de exitosa que la primera, ya que el reality show musical se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público y marcó una época muy buena para la televisora, la cual esperan revivir ahora.